Bluzo de Trunks Me mataron en los primeros 6 intentos, ¿vale? Me mataron, me culearon Pero también hay que decir que lo que me estoy intentando Lo que estoy intentando hacer está guay Que es en plan, no es un equipo Uber chetado, en plan, no estoy yendo con los equipos Locos, o sea, estoy yendo con un equipo Loco, pero al final son puro EZA, ¿no? Como ir con Universal Saga antes de que salga el Ultra Instinto, ¿no? Son equipos Están bien Porque los EZA están chetados, ¿no? En plan, rollo, si llevas al Ultra Instinto con el EZA Con otro Ultra Instinto con el EZA Al Vegeta y tal Con el EZA, en plan, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? Pues eso, madre de Dios 15 millones A ver qué pasa Eso es lo que pasa El Trunks está feo, gente Está feo, la verdad No voy a engañar Joder, que se está feo, hermano Madre, la que me acaban de explicar, tío En un momento, además Joder, bro Solo un golpe, man Un golpe Y ya estoy comiendo Patatas fritas Con ketchup Venga, va Madre de Dios Vaya castañazo El Kid Booth No podía haber sido al revés, ¿no? Primero el básico Y luego el super No Tuvo que ser full a malas Joder, me mata el Trunks este ya Madre Vale, no, no No me mata Pero Como si lo hiciese, la verdad Está difícil remontar, la verdad Además me detiene al Wuhan En primer slot Me lo bloquean Y no esquivará nada Casi Vamos, va Hay que poder con esto Bien Yo estoy intentando ir con este Majin Busaga Pero un poquillo más humilde, ¿no? Sin utilizar los personajes nuevos Solo pillándolos de amigo Me he comido 135k de básico A ver, es que es el primer Es el primer turno de este man Ey Se me está dejando frito esto, ¿eh? Vamos Un super ataque ahí Yes No Es que, bro, ¿ves? Es que esto es una injusticia Esto es una injusticia ¿Sabes? ¿Qué hago yo aquí? Morir, bro En plan El juego sabe demasiadas cosas, gente Demasiadas, tío Demasiadas cosas, tío Vale, un básico muerto Bueno, me tiraron un super de primeras Efectivamente ¿Para qué me va a tirar un básico? Y yo decir Bueno, a ver si me lo tanqueo No, me tiraron un super y para delante ¿No? Bueno Primer intento Muy fallido Tengo equipo B, ¿eh? Tengo equipo B, pero Me gustaría pasármelo con esto, la verdad Voy con esto Voy con esto Bien 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 Hostia, el super al joder Otra vez Es que mi único chance de sobrevivir al Bu O sea, al Bu Sobrevivir al Trunks Al que bloquea Por si acaso no bloquea el primer slot Es con el Buhan Por si esquivas, ¿sabes? Porque con estos es obvio que no Venga, va El jogo sabe demasiadas cositas Vale, va Al menos estos están haciendo Quieren, ¿sabes? Manin Siempre superataque a contratipo Siempre superataque a contratipo Siempre superataque a contratipo Siempre superataque a contratipo Bro, 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 bro Bro Por favor Más que cosa fae, ¿no? En plan Manin Voy a matar aquí, tío Voy a matar aquí Y el primer personaje Que me sale En el próximo turno Es Vamos Vamos Let's go Vamos Sí, señor La sorpresa de nadie Bloqueado de primeras Ojo, bueno, cuidado, ¿eh? Dentro de lo malo Creo que esto es lo menos malo Creo que dentro de lo malo Esto es lo menos malo A no ser que venga un superataque a primeras Que obviamente me mata, ¿eh? Pero Ojo, ojo Bajamos doble defensa Bajamos otra vez la defensa Triple bajadita Uno Dos Gracias Uno Y como he recibido un golpe No, no recupero vida Bro Es que de verdad ¿Veis esto justo, tío? El único personaje que quiero poner ahí Y no lo puedo poner A ver qué susto la música, bro Siempre me pasa, ¿eh? Esto es increíble, bro Nada, me la juego a que caigan a GL Bueno, no van a caer a GL, ¿no? Esto es increíble, bro Qué locura es esto, bro El Gohan no El Gohan no me sirve ahí Esto, este stackeo es de ataque, ¿verdad? El del super Ah, de los dos ¿Estackeaba con el super los dos? No me acordaba Joder, la bajada de defensa No sirvió para nada, bro ¿Puede tirar otro este? No Es que 60.000 de un básico, manín ¿Cómo pega este manín, loco? Aquí lo puedo extinguir Pero el problema es Que yo ahora mismo El siguiente turno No puedo poner al Kid Buu En plan, no me puedo fiar del Kid Buu Porque el Kid Buu solo ha recibido un golpe Tiene que recibir al menos dos Y claro, ¿a quién cojones pongo yo ahora de primeras, eh? Es un problema el Super Saiyan 3 este, eh Es tan bueno Es tan bueno el personaje, bro Que literalmente Hace que la run me vaya mal Voy en serio con esto, eh Venga ya, bro Claro, mata muy rápido Si yo llevase al mío Creo que sería otra cosa No me da Y no lo esquiva este, tío Sí, la fusión A ver, la fusión La fusión tampoco es que me fuese a dar el esto, ¿no? En plan, sabría que es donde está y tal Pero la fusión Si me fusiono me matan igual Es que vamos muy rápidos, tío De verdad, en plan Es un problema el Goku, tío Vamos muy rápidos Con dos golpes Y damos un poquito del tanqueo ¿Por qué no usas al Bu? Porque no quiero, bro Me lo quiero pasar sin utilizar personajes nuevos O sea, yo al Goku Super Saiyan 3 lo tengo, eh Y creo que te lo pasaría bastante, bastante fácil Fácil Porque los personajes han salido cinco meses después de que saliese este evento, ¿no? Vale, son dos golpes Uno Dos Lo mato, me la pela el vellito El vellito lo quiero para... El vellito lo quiero para... Para... Para vellitear Uno Dos Oh, hay dos Vale, ganamos defensa Creo que al esquivar ganábamos defensa, ¿no? Durante un par de turnos Uno Vale, dos A ver qué pasa ahora ¿Por qué pregunto? A ver qué pasa ahora, tío Cuando sé perfectamente qué es lo que va a pasar, tío ¿Por qué me castigo? Y encima no puedo pillar el 24, o sea, el 12 de aquí Rip Rip, rip, rip Bueno, no, no he pillado el 11 No, era si teníamos 11 o menos, no tenía chance de esquivar Pues sí, eso no lo sé, bro No sé cómo funciona el chance de esquivar de este man No sé cómo funciona Voy a mirar el Wuhan, tío Que quiero ver si está... Es que me suena que no está quedado, ¿no? Con el super Me da miedo mirar, tío No, no estackeas defensa Estackeas ataque con el super Tienes que tirar el ultra para estackear defensa Voy a yo, man Sabía yo Sabía yo que me ejecutasteis la timada Obviamente no habéis timado, ¿no? Simplemente que tampoco lo sabíais Doble super ataque Puede hacer doble super ataque No, un tercer super ataque Malín Lo teníamos de ahí, loco Uno, dos Vale Vale, muestra No, va a pasar otra vez lo mismo, tío Me voy a ilusionar con que me puedo fusionar Y no va a pasar Me voy a ilusionar con que Con que me voy a fusionar Y no va a pasar Vale, vale Rápido, rápido Es que no puedo hacer otra cosa El vellito no se lo tanquea, gente 200.000 de defensa ¿Qué tiene el vellito ahora, tío? Es imposible He tardado un FPS Sí, sí, sí Es que no A ver, es que es Me tengo que esquivar esto y ya está No hay más Si me lo esquivo Estamos de puta madre Y si no, pues no Es un poco La instra Instra No Instra no No lo sé cómo se dice La intrastoria Intrastoria Eso Es que me matan con los básicos También, tío Es que ese es el problema Por mucho que yo haya esquivado ahora Me matan con los básicos, bro Me matan con los básicos Que da igual Y encima he rotado Goku Super Saiyan 3 Que es el único que me puede tanquear El turbo que viene Es que soy gilipollas Vale Un ataque menos Sí, pero por mucho tanqueo y guardia Que tenga el primer turno Tiene 200.000 de defensa Este superataque es de 2.000.000 Más 100% de ataque Aquí será un super de casi 3 Ha estado quitando 800.000 Yo estando a favor de tipo Claro, yo es que ahora no sé a quién poner Creo que voy a poner al Kid Buu A tanquear los primeros golpes, ¿no? Es que no sé qué hacer Todos los personajes que esquivan Y hacen cosas están aquí Básico me loco me muero Uno Uno No lo he probado al Botox ese La verdad No le he dado mucho No le he dado mucha bola Mira, 31.000, bro 31.000, manin Es que encima no está cuidado con él ni nada Vale, media vida está afuera ¿Qué hago aquí, tío? Es que ¿qué hago, man? ¿Qué hago aquí, bro? El Gohan Con medio millón Lo transformo ¿O qué, tío? Lo transformo Quiero ver qué hace transformado Es que transformado es solamente contra Extreme, ¿no? Que hace cosas bien A ver, el Goku este Es el que está full esquivar Pero solamente Bueno, tiene más 30 Ojo, ojo Cuidado, ¿eh? No, no, no Me la pela, me la pela, me la pela Claro, claro, claro El personaje este Probabilidad media de esquivar Y probabilidad media de esquivar extra Antes de atacar Y a España Y a España Y a España Absoluta cabra Mamar Amamar Amamar Ole, 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 ole Se hizo, se hizo, gente Se pudo Con el equipo que no se podía Se pudo Vamos Uf Ahí está, gente Sin personajes nuevos El amigo, ¿no? Pero sin personajes buenos Nuevos Porque buenos son todos Sí señor, sí señor Sí señor Estos hezas, gente Haber tenido estos hezas Antes del aniversario Este Y este es too much Too much Too much No